¿Qué pasa con la universidad? En el caso particular del Instituto Tecnológico ha sido una transición que la consideramos como digna de rescatar por dos aspectos. Primero, que el profesor nuestro estaba altamente preparado o, podríamos decir, capacitado para ese encuentro de la presencialidad a la virtualidad. Y había sido producto de un proceso de capacitación que traíamos desde el año 2019 con los profesores pensando en una posibilidad de la virtualidad, pero no de manera tan directa como sucedió en el mes de marzo. Ese es uno. Y el otro aspecto que consideramos en esta misma línea es la apertura del estudiante en el Instituto Tecnológico, que a pesar de las circunstancias personales, familiares, económicas, ha estado siempre en la disposición, con la anuencia, con la disponibilidad de seguir su proceso de formación. Otro aspecto como logro, como gran logro, lo consideramos es la atención de la Unidad de Bienestar Estudiantil, BOAE, que a través de esta unidad, el estudiante ha recibido todo el proceso de atención primaria en psicológica, el tema del seguimiento estudiantil, el tema de la comunicación permanente, de la comunicación acompañada en este proceso de transición. Y eso hay que destacarlo, porque es un trabajo de manera conjunta a través de Ciudad Universitaria, al nivel de otros centros regionales, y el Instituto incorporado a estos procesos de atención psicológica a los estudiantes en un momento que fue determinante para la población mundial y de manera particular en nuestro país. Otro aspecto que consideramos también que el 2020 también ha dejado y que hemos seguido con el proyecto es que en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de junio, se logró la publicación de dos artículos científicos en revistas indexadas, en la base de datos indexadas de Scopus, y que eso es importante porque son científicos, profesores del Instituto Tecnológico, que a pesar de las circunstancias de la pandemia, ellos han mantenido ese espíritu investigador a nivel internacional, y esto se mantiene para efectos de ranking internacional de la Universidad Autónoma de Honduras, como otro aporte del 2020. Otro aspecto que también es importante destacar es que a través de una convocatoria enviada por el SESUCA, el Consejo Universitario de Centroamérica y del Caribe, hicimos una convocatoria con la Universidad de Huracán en Nicaragua y la Universidad de Educación a Distancia de Costa Rica, la propuesta de organizar la Red Centroamericana Intercultural, y eso ha sido una iniciativa que durante el 2020 la hemos impulsado a partir del mes de septiembre. Todo esto es importante como aporte desde el Instituto para la Universidad y para la población de nuestro país. En el marco del COVID, como Instituto Tecnológico, en alianza con las Municipalidades de Arizona, Esparta y Tela, estuvimos acompañando todo el proceso de formación, capacitación, acompañamiento municipal, y somos parte activa y permanente en el Comité de Emergencias Municipales CODEN, de los tres municipios, con una participación activa, beligerante y presencial a través de la dirección del Instituto. Entonces, todo este trabajo ha sido de manera mancomunada y lo consideramos como muy fructífero, pensando en el tema de la incidencia de la universidad en esta región. En el caso particular, hemos sido parte de un proceso de la prueba de actitud académica que ha sido un desafío para toda la universidad, para todo el sistema de admisión de la UNA, y de manera particular a los aspirantes. Ha sido un desafío. En términos generales, hay un nivel de satisfacción, porque hemos, de manera integral y de manera conjunta, con profesores, personal administrativo, personal de servicio, actores locales, alianzas y aliados estratégicos en esta región, nos hemos unido para atender a la población estudiantil, o sea, en este caso del instituto y de otros centros regionales de la universidad. Y por último, que se ha logrado acompañar, en este caso apoyar con cursos de educación no formal, a más de 30 jóvenes de los municipios de Arizona, Esparta y Tela. Entonces, en términos generales, ha sido un año, a nivel interno, podríamos decir, de avance, pero también un año de solidaridad por todo lo que ha sucedido a la población de nuestro país y de nuestros municipios, donde la universidad tiene presencia nacional. Ya para el 2021, eso es importante. Primero, vamos a mantener, a seguir fortaleciendo el tema de la calidad educativa de los estudiantes que actualmente están cursando las diferentes carreras del instituto, y eso de manera conjunta con profesores y personal administrativo lo estamos, ya desde ahorita, estamos planificando para garantizarle la calidad a través de la modalidad virtual. El otro aspecto que para el 2021 ya lo tenemos planificado es continuar para dinamizar el proceso de aprobación de las carreras que para el 2020 íbamos a iniciar ya la apertura, pero esperamos que para el 2021 mínimo estas tres carreras, tanto control y monitoreo ambiental, marino-costero y hidroalimentación y calidad de cacao, podríamos aprobarlas para ofertarlas posiblemente para el último trimestre o el primer periodo del 2022. Entonces, esos son grandes proyectos que están pendientes de aprobación a nivel académico. Y a nivel de alianzas estratégicas, para el 2021 esperamos mantener el proyecto de educación no formal con la cooperación suiza. Tantos cursos para los municipios de Arizona, Esparta y Tela, no más que ahora queremos incorporar dos nuevos cursos. El 2020 incorporamos, teníamos el asistente de cocina, pero el 2021 queremos incorporar asistente de cocina, electricidad y refrigeración, dirigido a la población joven que no tiene acceso a la educación formal a través de la universidad. Entonces, es un proyecto que lo tenemos listo y planificado para iniciarlo o continuarlo en el 2021. Y por último, esperamos que, dependiendo de la situación financiera, se concretice el proyecto que se había aprobado para el fortalecimiento del instituto, que era alrededor de 40, superior a los 40 millones de lempiras. Es una inversión que ya estaba aprobada por el Consejo Universitario y que esperamos en el 2021. Y dependiendo de la situación financiera, se concretice un proyecto macro a nivel nacional y el propósito es incidir en la formación técnico-universitaria a toda la población de Honduras y a nivel internacional y especialmente a nivel de Centroamérica.